El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México informó a través de su cuenta de Twitter que se reanudan operaciones de despegues de manera normal. Asimismo, pide a los usuarios acercarse a su aerolínea para mayor información. Cabe señalar que por más de 10 minutos se suspendieron las operaciones de manera temporal por condiciones climáticas. Más noticias en MSN Ciudadanos decidirán sobre Aeropuerto AMLO. Video del Universal. Que todos los solicitantes lleven fotografías. Consulta aquí las excepciones y la guía a detalle. El Universal Almohadilla Importada en el Universal Síntesis Informativa El Universal Uncancelar 00124 Configuración Desactivado HDHQSD Los Ciudadanos Decidirán sobre Aeropuerto AMLO Ciudadanos Decidirán sobre Aeropuerto AMLO El Universal Ver Más Videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que Mirar Próximamente Puebla. Una elección manchada por la compra del voto AMLO El Universal 025 Almohadilla Tip de Viaje ¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano? El Universal 132 Almohadilla Importada en el Universal El Universal 055 Se reencuentran en Puebla a un año de la tragedia El Universal 158 Activismo y Amor en Marchas del 68 El Universal 38 Así se recordó el 19 Es El Universal 149 Choferes de Uber Acusados por 457 Delitos En México El Universal 437 En Maristala, Oaxaca Todo luce como el día que tembló El Universal 043 Ivana de María Yarapet Que El Universal 229 Rescatan del linchamiento a presunto violador de dos mujeres en Naucalpan El Universal 054 Así vivió AMLO el retraso en su vuelo El Universal 219 Hombre aprovecha inundación en los mochis para pasear en kayak El Universal 028 El Mijis bendice su oficina en Congreso de San Luis Potosí El Universal 030 Puñalan estudiante de Campeche en Escuela El Universal 030 En el Senado no aparecen 50 MDP de donativos para damnificados Dice Monreal El Universal 048 Alenco de Cleopatra metió la pata Se une a Simulacro El Universal 037 Siguiente